La Palabra de Dios Queridos amigos, iniciamos nuestra jornada en el día de hoy con la Palabra de Dios que nos acompaña, como siempre, luz, luz de nuestros pasos, de nuestra mente, de nuestro corazón. Dios que nos habla desde su Biblia, desde la Biblia, desde su Libro Sagrado. Esto dice el Señor desde Ezequiel 36, del versículo 23 al 28. Les daré un corazón nuevo, les daré un corazón nuevo. Pero el año que te vea, Gina, dice, yo que era lleva, un corazón que siente, que se compadece, no un corazón de piedra, sino que un corazón que ve la realidad y la necesidad de toda la comunidad, de todos los que nos rodean. Y entonces procuramos hacer algo por los demás. En nombre de, no en mi nombre, en forma egoísta. No, sino que Dios que utiliza nuestras cualidades, riquezas, justamente para poner el nombre de Dios al frente. Porque es Dios el que se preocupa de su pueblo y donde cada uno de nosotros, con sus cualidades y riquezas que ha recibido de Dios, tiene que hacer que esa comunidad, esa iglesia, ese atuazú, pueda llegar a su dignidad. Ahora, mostraré la santidad de mi nombre ilustre profanado entre los paganos que ustedes profanaron en medio de ellos. Y sabrán los paganos que yo soy el Señor. Cuando les muestre mi santidad a ustedes, los recogeré de las naciones, los reuniré de todos los países y los llevaré a su tierra. Es decir, estábamos en el exilio o estamos en el exilio. Cuando estamos en la oscuridad, estamos en el pecado, estamos en el exilio. Alejados de Dios significa alejados de nuestra tierra. La tierra nueva que emana leche y miel, es decir, la presencia de Dios. Y los rociaré con un agua pura que los purificará, los purificará de todas sus inmundicias e idolatrías, yo los voy a purificar. Y les daré un corazón nuevo y les infundiré un espíritu nuevo. Queridos amigos, sigue la palabra de Dios porque va a arrancar toda cosa negativa de nuestra vida. Pidamos esta gracia, el Señor limpia, lave nuestros pecados y miremos siempre en positivo para que cambiemos nuestra familia, cambiemos nuestro trabajo, cambiemos nuestra sociedad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.